Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a continuar hablando de Daniel Maurate porque él ha salido a decir que los integrantes de los Cuellos Blancos con ellos solamente jugaba fútbol, pichangas, es lo que ha dicho. Pero nuestra portada habla de 26 llamadas con Inostrosa, el capo de los Cuellos Blancos, el pasado de Daniel Maurate Pesa y ahora como ministro de Justicia están estos cuestionamientos. Pero para que usted saque sus conclusiones vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Justicia. Con el doctor Inostrosa practicamos el deporte del fútbol, también con el señor Chang y con el señor Camayo. De manera que con ellos tengo esa vinculación, solo eso, solo eso, vinculación, practicamos el mismo deporte que es el fútbol. Y nada más, ninguna otra vinculación. Nada más, dice él, ninguna otra vinculación, pero sin embargo se habla de 26 llamadas con César Inostrosa, que conversaba tanto con el señor César Inostrosa que solamente según él son pichangas de fútbol. Bueno, eso lo va a tener que determinar las investigaciones, porque el flamante ministro Daniel Maurate, recientemente juramentado, que ha sido sucesor en esos momentos de José Tello, él tiene una cercanía. Y esta cercanía se ve reflejada en los informes de la Diviak. Nosotros en Perú 21 alertamos de un informe de 188 llamadas, no solamente con Camayo, con César Inostrosa, sino también con otros integrantes. Y es bastante preocupante porque, al parecer, para muchos analistas, él podría ser un operador judicial, más no un gestor del sistema de justicia, que es lo que se necesita y que para eso ha sido designado. Estamos en esos momentos ya conectados con Víctor García Toma, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, también ha sido ministro de Justicia, entonces sabe muy bien cómo se maneja esta cartera que es tan sensible. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va, Mayra? Gusto en saludarla. Buenas tardes. ¿Qué significa que la cartera del Ministerio de Justicia esté a manos de una persona tan cuestionada como Daniel Maurate, donde el último cuestionamiento que se le hace es esta cercanía con los integrantes de los Cuellos Blancos? Fíjese, Mayra, la presencia del señor Maurate en los medios políticos no es un hecho inédito. Él ya formó parte de un gabinete durante el gobierno del señor Ollantumala y no se caracterizó precisamente por su eficiencia y su eficacia en el manejo de ese sector. Fue un reconocido acólito de la entonces primera dama, con la señora Narín Heredia. Ese, en todo caso, fue su aspecto más deslumbrante en el ámbito político. Y en el ámbito jurídico, digamos, es un hecho de que hay abogados que son notables, hay abogados que son notorios y hay otros tristemente célebres. Está claro que a lo largo de la trayectoria del señor Maurate, él no ha logrado acreditar, digamos, ser un abogado notable. Es decir, una persona que tenga solvencia académica, que tenga éxitos profesionales reconocibles, digamos, en casos emblemáticos. No tiene docencia universitaria conocida, sin embargo, sí es conocido. Es conocido justamente por, digamos, ser un operador jurídico. Lo cual, en principio, no es malo, en tanto estas actividades se den dentro del marco de la moral profesional. Pero no es exactamente el perfil que, digamos, el Ministerio de Justicia requiere hoy. Lo curioso del caso es que el presidente del Consejo de Ministros, que tiene la responsabilidad de presentar, a consideración de la Presidenta de la República, una postulación, conoce bien al señor Maurate. No solamente porque es de la profesión, no solamente porque es abogado litigante, sino porque además han compartido esta experiencia política de la que yo precedentemente hablé. Por esa razón resulta extraño esta incorporación, porque no es alguien que definitivamente delustre al Ministerio, sino que además genera dudas e incertidumbres, por lo menos en su eficiencia y eficacia, y deja abierta también la puerta a que tenga respuestas mucho más precisas y detalladas sobre esas 188 llamadas, ¿no? Evidentemente, el doctor Inostrosa y los señores Chan y Camayo no solamente jugaban deporte, tenían también otras aficiones que no son propiamente las más loables o destacables para la ciudadanía, ¿no? Exacto, y sobre todo que cubre con un manto de sospecha bastante cargado el sector de justicia, que lo que menos necesita en esos momentos es decuestionamientos de parte de su titular, ¿no? La respuesta que ha dado Alberto Otárola, el Premier de la República, es que él se ha mostrado sorprendido y que le va a hacer seguimiento a esta situación. Pero nosotros nos preguntamos, ¿el filtro se hace antes, no después? Además, él lo conoce, digamos, el señor Madurente es una persona conocida, no sé si notoria o tristemente célebre, notable no es, pero notoria o tristemente célebre sí. Y como le digo, además ha compartido una experiencia política durante un gobierno anterior, entonces no le resulta a alguien desconocido. Y lo anecdótico del caso es que si bien el gabinete que conformó la presidenta Boloarte no es un gabinete de grandes talentos, sí, evidentemente era de gente que tenía un perfil profesional aceptable y además tenía una hoja de vida, digamos que no era objeto de observación. Este es el primer caso en donde, digamos, se arranca aparentemente con la camisa manchada y eso sí es preocupante. Sí, es bastante preocupante. ¿Qué debería hacer la presidenta Dina Boloarte en este sentido? ¿Por qué? Por culpa de una designación, quizá por afinidad, no lo sabemos, o algún interés detrás del Premier se ha designado a Maurarte en la cartera de justicia, ella podría verse aún más afectada en su desempeño político porque ella ya goza de una alta desaprobación y con un ministro cuestionado, cosa que no se veía desde el gobierno de Pedro Castillo que a cada rato pasaban ministros cuestionados, a ella sí le podría afectar aún más esta designación. El gabinete anterior fue bien recibido porque, si bien, repito, no exhibía grandes lumberas profesionales, sí demostraba gente que conocía su oficio y además venía con una hoja de vida que no generaba ningún tipo de duda. La presencia del señor Maurarte le abre un forado al gabinete y, en consecuencia, yo creo que, en primer lugar, el señor Maurarte debería dar explicaciones mucho más precisas, mucho más detalladas sobre su participación o su vínculo con relación a estas personas, pero, en segundo lugar, la señora Dina Boluarte, que seguramente no conocía a esta persona en detalle, seguramente pedirá explicaciones y exigencias más altas, ¿no? Y, de ser el caso, pues, obviamente, por el bien del propio gabinete e incluso por el bien del propio señor Maurarte, que no tiene por qué verse expuesto al ojo escrutador de la ciudadanía innecesariamente porque estaba muy bien como abogado, ejerciendo sus labores operacionales, creo que sería lo mejor para todos, ¿no? Claro que sí. Hay otro tema también que es de preocupación, que en el Congreso ya se tienen preseleccionados al defensor del pueblo, o sea, tres candidatos, mejor dicho, y entre ellos hay nombres bastante cuestionables. Por ejemplo, voy a soltar un nombre, que es el de Josué Gutiérrez. Él ha sido congresista en la época de Ollantumala, pero parece que está ahí o ha sido seleccionado por la venia de Vladimir Serrón. También está Jorge Rioja, propuesto por los niños de Acción Popular, y Pedro Cartolín, avalado por José Luna de Podemos, quien es investigado por lavado de activos. ¿Qué le parece a usted cómo se está realizando o cómo en el Congreso se están moviendo las fichas para la elección del defensor del pueblo? Mi impresión, muy subjetiva, por cierto, es que estos nombres han sido enviados para el descarte. Probablemente la estrategia de la Comisión para generar un consenso en torno a un candidato, un parlamento fragmentado con 13 o 14 bancadas, es presentar esta primera lista, que ninguno alcance los 87 votos, y luego enviar la segunda lista en donde hay otras personas que, digamos, parecería, presentan mayores credenciales y en ese contexto ya generar un ambiente de disposición para tomar una decisión colegiada. Entonces, yo creo que parte de una estrategia de la Comisión Evaluadora está destinada a que finalmente el Congreso pueda elegir, ¿no? Usted ha olvidado un hecho importante, Mayra, en el caso del señor Gutiérrez. Yo no cuestiono, desde mi punto de vista, quién lo haya propuesto, porque eso es, digamos, parte del derecho a las bancadas. Pero sí debemos recordar que el señor José Gutiérrez fue partícipe sin que hubiese comenzado el gobierno del señor Humala de una delegación oficiosa que se presentó ante el gobierno ruso. ¿Se acuerda usted con el hermano del señor Ayala Humala? Esa situación sí fue, puede ser calificada de muy grave y de irregular. Y bueno, se pasó por alto porque era, todavía, ni siquiera había comenzado el régimen, y más allá del escándalo de la semana, se pasó por alto. Pero, evidentemente, esa comisión oficiosa, evidentemente, tenía aparentemente malas mañas. Hay quienes dicen, o miran, la propuesta de José Gutiérrez con bastante alarma porque piensan que él ha sido propuesto con un fin específico. Dicen que se viene la tercera toma de Lima y que se necesita a un defensor del pueblo que deslegitime al gobierno de Dina Boluarte. ¿Cree que José Gutiérrez podría estar, digamos, de ser elegido cumpliendo esta tarea? No creo. Yo, el parlamento está muy fraccionado. Lamentablemente, no hay voceros parlamentarios que puedan generar políticas de concertación. En el pasado, por ejemplo, muy loable el papel que jugaba Ramerio Pialet, en tiempos más recientes, el doctor Gerripis, Antero Flores, Jorge del Castillo, que de alguna manera lograban generar consensos. Hoy, personalidades de esa talla, a ese nivel, no existen en el Congreso, ni siquiera, por ejemplo, en el sector, en el bloque democrático, no es posible el diálogo, la comunicación entre Fuerza Popular, Renovación Popular, y Perú, y Avance País. Entonces, imagínate, si eso sucede en el bloque democrático, en el bloque, digamos, de la izquierda marxista, o extrema izquierda, es peor, ¿no es cierto? Entonces, el gran problema del parlamento es que su dispersión no permite generar consensos. Entonces, la candidatura per se de Gutiérrez no va a contar ni con el voto del bloque democrático, ni con ninguna parte del bloque izquierdo, porque la división entre el bloque magisterial y Perú libre es muy amplio, muy grande, ¿no? Sí, en este sentido, ¿por qué, entonces, no se ha, de una vez, dada la elección al defensor del pueblo? ¿Por qué se ha esperado tanto? El problema de esta elección viene, tiene enemigos externos, ¿no? Hay grupos, digamos, de ONGs que han tomado, de alguna manera, el control de la defensoría del pueblo y no quieren perder ese nivel de influencia y han utilizado incluso el sindicato de la defensoría para ese rol, ese papel y luego ya al interior del Congreso la indigencia, la pobreza política de las propias fuerzas políticas fragmentadas, divididas, ¿no es cierto? Atomizadas impiden, digamos, la, la, digamos, el llegar a un consenso, ¿no? 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 ¿de candidatear a defensor del pueblo? No, no le he escuchado en esa última parte, Mayra, disculpe, se cortó la comunicación. Sí, doctor, le preguntaba si es por esa razón que usted declinó a candidatar. Yo decliné porque en efecto vi que ninguna candidatura, ninguna, era, era viable. El nivel de dispersión era tal que, por ejemplo, la bancada proponía a un candidato, pero los miembros de esa bancada votaban de manera insular, ¿no? luego, en el concurso se pidió hoja de vida, se pidió una evaluación, digamos, a través de una entrevista, pero ninguno de esos factores finalmente eran tomados en cuenta al momento de votar. Entonces, consideré que no era muy seria la actuación de esa comisión y, en consecuencia, dije no, que era preferible dar un paso al costado porque evidentemente eso no iba a terminar bien, como que en efecto no terminó bien. Ahora se ha renovado la comisión, aparentemente hasta ahora han avanzado, pero falta lo más difícil, que es justamente el ponerse de acuerdo en torno a uno de los seis candidatos que las propias bancadas han considerado que reúnen los requisitos. Probablemente algunos de ellos no los reúnan, pero hay dentro de esos seis algunos que podrían sí, digamos, optar o tener posibilidades. Creo que los que están en el segundo grupo sin demeritar a los del primero, salvo el caso de Gutiérrez que es muy claro, podría, si es que hay un gran esfuerzo de concertación, llegarse a una solución. Ojalá. Entonces, entonces, ¿podría Delia Muñoz ser la próxima defensora del pueblo si es que las bancadas ponderan, digamos, la trayectoria, la meritocracia, la ética? Es el caso de Delia Muñoz, también es el caso del doctor Gastón Soto, que ha tenido también actuación pública conocida en la jurada de las elecciones, en el Consejo de la Administratura, y este joven Soria, ¿no? Digamos, es el que menos experiencia tiene, pero es el que tiene, digamos, mayores arrestos de entusiasmo para emprender una tarea como esa, o sea que, para escoger, hay, ¿no? Habría que ver la voluntad del Parlamento para llegar a un acuerdo. Vamos a ver, doctor García Toma, porque, como usted ha dicho, tenemos un Congreso muy fragmentado, y vamos a ver cómo se van ajustando a medida que se va acercando esta elección. Yo le doy las gracias por darnos un tiempo, tu tiempo, aquí en esta entrevista en Perú 21 TV. Gracias a usted, Mayra, me gusta saludarla. Igualmente, un abrazo. Bien, era entonces Víctor García Toma, abogado constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional, él también fue candidato a defensor del pueblo, pero declinó por las razones que ya acabamos de escuchar, y nosotros vamos a regresar con más información más adelante. ¡Gracias!